No jodas, o sea, es que eso forma parte de la picardía de un piloto, es que son cosas que tiene Alonso que no tienen los demás y ahora lo estás penalizando, es que no me jodas, justo es lo que les hace diferentes a los demás, o sea, yo veo lo de Alonso y pienso ¿Cómo coño el tío ha tenido la capacidad de llegar a pensar así? O sea, lo aplaudo pensando, vaya puto genio Muchas veces que ha hecho cosas Verstappen, rozando el límite de la legalidad, Hamilton, porque son tres tíos que son superiores al resto y van un paso por delante, que es lo que ocurre ¿Cuántas veces has echado tú el ancla? ¿Cuántas veces has parado un poquito de más en el vértice para que el otro acelere más tarde que tú? La última carrera que corrí, concretamente